¡Ahora sí! ¡Aquí en su acto! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a acabar! ¡Vamos, Quimozavi! ¡Vamos, es mucha gente! ¡Vas a acabar! Yo hice mi trabajo, mi hijita, así que, ¡entrale! ¡Ande, ande! ¡Ay, si quieres puedes cantar! ¡Cante, cante, ande! ¡Vamos, Quimozavi! ¡Nunca lograste ser mi fiel! Pasa el día, la vida sigue igual Tú en tu mundo, yo aquí en mi lugar Y poco a poco, me vuelvo loco Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor Maldita tú, 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 tú de hielo y yo de sol Tú, 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 siempre tú He intentado dejarte de querer He intentado olvidarte de una vez Y luego, si luego, luego, me quema el fuego Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú hacker Porque tú, 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 tú no tienes corazón Porque tú, 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 tú que sabes del amor Maldita tú, 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 tú de hielo, yo de sol Tú, 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 siento tú Maldita tú, 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 tú